hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal virtual día y tutoriales en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos dejar de por sí a un nivel ya establecido lo que sería el volumen de los samplers este vídeo viene a cabo de un comentario que me hicieron de qué porque cuando nosotros ajustamos por ejemplo este efecto a esta altura y luego cuando cerramos el programa de esta forma y lo volvemos a abrir nos vuelve y nos aparece otra vez restablecido lo que serían los volúmenes al máximo alguien me comentó eso y dice que le parece fastidioso cada vez está cada vez que abre el programa estar esté modificando lo que serían la la el volumen de cada sampler pues bien para esto vamos a hacer un ejemplo y eso es correcto resulta que a veces nosotros tenemos controladores y nosotros tenemos por ahí el control con un botón el cual sería el volumen para ejecutar cada vez que aplicamos uno de estos efectos pero algunos tal vez no lo tienen y lo hacen de forma manual y lo hacen de esta forma entonces ahora lo que vamos a hacer es ajustar lo que sería la ganancia para que quede establecida bien alta o baja cómo vamos a hacer eso voy a poner un ejemplo claro de esta forma de por sí el programa por defecto siempre va a restablecer lo que serían los volúmenes estos aunque nosotros los dejemos a la mitad a tres cuartos a un cuarto siempre que yo cierre este programa y lo vuelva a abrir va a aparecer otra vez de esta forma pero si nosotros le cambiamos un ajuste en la sección de editar no lo va a hacer como vamos a hacer esto vamos a poner acá una pantalla en blanco de este sería el ejemplo voy a arrastrar este efecto acá el cual sería éste tampoco alterado verdad entonces si yo lo modificó acá el volumen estamos volviendo otra vez una vez más a repetir lo que ya dije son me voy directamente a esto verán lo que vamos a hacer le vamos a dar clic sobre el efecto o sampler y acá va a haber una perilla donde dice gay el gay lo bajamos lo reducimos acá está la mitad de por sí pero nosotros lo vamos a reducir a un cuarto digamos así igualmente acá la onda también se ve que cuando se incrementa se expande y de igualmente cuando la reduzco se vuelve más chica entonces la voy a dejar así pequeña y le voy a dar acá en el disquete donde dice guardar ahora le aplico acá el efecto suena menos si lo queremos aún menos podemos reducirlo pero verán de forma normal viene así vamos a la comparación eso es como viene por defecto ahora le voy a reducir lo que sería alguien a un cuarto vemos que queda ya restablecido ahora si yo cierro el programa y lo vuelvo a abrir de por sí a que aparece al máximo el volumen pero si me voy acá a editar lo vemos que la pedía no sea no se vuelve a poner acá de forma por defecto a la mitad sino que queda ya reducido esta es la forma de cómo nosotros podemos ajustar lo que serían los efectos un ejemplo más arrastramos efecto mario mario super mario ahora le vamos a reducir lo que sería la ganancia para que quede vemos que está la mitad lo reducimos un cuarto guardamos aplicamos efectivo nos vemos en el próximo tutorial y